Vamos a hablar de potencia, físico-culturismo, potencia, y nos va a explicar mejor nuestra campeona, multicampeona. Estoy con Liz Angulo, campeona mundial de potencia por la GPA Alianza. Bienvenida a la Máquina Deportes, Liz. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Liz. Un gusto estar aquí en tu programa. Mil gracias por la cobertura. Estamos viendo, pero aquí la Champions League de potencia. Estamos, pero a full, con muchos títulos. Básicamente, mil gracias. Me acabo de venir del campeonato mundial de Kiev, Ucrania. Llegué el jueves anterior y me he dado una vuelta al otro lado del mundo, literalmente. Te has dado la vuelta al mundo y por eso te decía la Champions League. Has jugado la Champions League del mundial de potencia. A ver, comentame un poquito cómo ha sido tu experiencia en el viaje, cómo te ha ido. Pero es duro viajar. Hay una inversión fuerte, muy fuerte, porque Kiev no es aquí a la vuelta de la esquina. Hay que hacer trámites, la visa, los permisos, hay que hacer varias cosas. Pero ha sido, nos ha representado y pues bueno, los frutos están acá. Sí, en realidad sí. Creo que el proceso de todos los obstáculos que vas pasando, bueno, dejan de ser importantes y pesados una vez que escuchas el nombre del país en un campeonato mundial. Yo fui la única que logró ir porque tenemos récords mundiales en este momento en Bolivia en potencia, en Santa Cruz. Nosotros tenemos atletas de primer nivel y no es que llegues a un evento internacional y los demás sean, qué sé yo, mutantes con superpoderes, ¿no? Claro, pero parecen. Te das cuenta que son seres, parecen, pero bueno, son seres humanos y te están yendo a hacer exactamente lo mismo que vos. La preparación me imagino, pero a nivel Europa, a nivel Centroamérica, a nivel también de Estados Unidos, es mucho más fuerte que en Bolivia, ¿no? Creo que el nivel incluso hasta de metodología en la medicina avanza mucho para ellos y nosotros estamos todavía pateando los escalones un poquito más abajo. Mira, yo te digo con mucho orgullo, este, si hablamos de una Global Powerlifting Alliance, que es la Federación Mundial de Alianza a la que yo ahora pertenezco. Tienes preguntas. Porque eres un simple encorbatado que nunca en tu vida ha sido deportista. Así es. Entonces, ves la diferencia y te das cuenta y empiezas a comparar y bueno, agarras tus cositas, te mudas de esta y te vas a la otra. Y en la otra se te abren las puertas, pues. Se te abren las puertas de una manera óptima, se te abren las puertas con un nivel de competencia que realmente es importante, ¿no? Lo decías tú, hay que tener criterio hasta para medir los tiempos de recuperación de un atleta que días antes, me imagino, tiene que, la deshidratación para que el cuerpo, para que el cuerpo se vea mucho más definido. Pero el tema de la alimentación que me imagino no debe ser la, no quiero decir la no adecuada, ¿no? Pero no debe ser en una cantidad normal porque tienes que estar tú preparado y con el cuerpo, pero así, impecable. Claro, en la disciplina de fisicoculturismo es así. En un deporte de fuerza como el mío, que es potencia, este, no te miento, yo salí de acá con unos números planificados, pero con un desfase de siete horas y un viaje de cincuenta horas, obviamente no he llegado a dar lo mejor de mí. Y con menos seis grados centígrados que ya todo estaba blanquito con la nieve y por más paseño que seas, no, el frío es totalmente diferente, exacto. Es totalmente distinto. A ver, comentame un poquito cuál es la diferencia entre el fisicoculturismo y la potencia, ¿no? Porque a veces se puede confundir fisicoculturismo con potencia, más o menos lo cazas como que es casi lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué los separa? Bueno, evidentemente, este, bueno, mire, el fisicoculturismo es un deporte de exhibición, es un deporte donde básicamente te van a medir tres cosas en el cuerpo, el volumen muscular, el corte y definición muscular y la simetría. Ok. Que es como un Arnold Schwarzenegger, ¿no? De esas épocas. En potencia, básicamente, en lo que yo compito es lo que llamamos el powerlifting row, que es la potencia cruda. Son tres pruebas, es sentadilla, es peso muerto y es press de banca, o sea, el empuje de barra con pecho. Fuerza, fuerza bruta, pero obviamente que no se trata de ser un gordito optimista, ¿no? Y ser fuerte, sino que necesitas una masa muscular considerable y también una alimentación, este, no en base a pizza, obviamente. O hamburguesa. O hamburguesas. Que es mi caso, perdón. No, pero nos damos gustitos. Claro, hay que darse gustitos. Pero también entra aquí el tema de la alimentación que es fundamental y también el seguimiento médico, ¿no? Porque, a ver, si tú estás hablando de una sentadilla con un determinado peso, tienes que ver que tus rodillas estén bien afianzadas, que tus ligamentos estén bien tonificados, que la alimentación te ayude con eso, los hombros. O sea, es algo, es un proceso largo para además adecuar el cuerpo a estar en situaciones con un peso bastante fuerte, que lo puede llegar a dañar en situaciones. Mira, yo te cuento que el mundial del año pasado en Córdoba, Argentina, yo competí con el tendón roto del supraespinoso en el hombro. Es bastante doloroso. Debe ser. Y este año cicatrizó solo, pero en compensación. Yo estoy en este momento con líquido en el bíceps, así que estoy con gursitis. De una marca de empujar 92 kilos en pecho, ahora no logro hacer 75 por el dolor de la lesión. Por ti lo sientes la lesión. Pero no he podido tener el tiempo de recuperación porque nosotros somos medio locos en este deporte, ¿no? Creo que en realidad nos movemos más por corazón y terquedad que por el dolor. O sea, no nos vamos a dejar vencer antes. Tú me comentabas extra micrófonos que ante a veces la burocracia que existe en el país con los deportistas, tú le mandaste una carta al presidente. Sí. ¿El presidente te la respondió? Bueno, entre comillas me la respondió porque le pedí el regalo, algo que me permitiera representar al país como Bolivia, así que me hizo llegar un buzo oficial. ¿Tú se lo pediste? Se lo pedí. ¿Y te llegó? Me echó frío, pero me ha servido y me he visto bonita de verde con blanco y mi escudo nacional. Siempre es bonito tener la verde, ¿no? No, eso es increíble. Y sabes que yo te soy muy sincera, a mí no me habría importado salir última. Es el hecho de que en algún momento me pregunté seriamente en esa competencia qué estaba haciendo ahí, porque era la única persona que estaba sin entrenador y sin equipo. Wow. Entonces, yo he cargado mi barra, yo la he descargado, yo me he vendado, yo he estado viendo la pantalla con mi nombre para no salir muy tarde, porque si te vendas en exceso, la circulación se corta y no vas a ir a hacer el peso. Y si te vendas muy tarde, no vas a ir a hacer el peso. Es complejo. Es súper complejo. Además, no tener el team adecuado o un acompañante que te dé una mano. Sí, sí. Y la verdad, ¿sabes qué? Mi orgullo es ese ahorita, haber tenido las agallas para decir, bueno, soy de Bolivia y Bolivia la estoy poniendo en el mapa. Claro. Está aquí, esto es Bolivia. Sí. Aquí está mi bandera, aquí está mi escudo. Liz, ¿qué se viene más para ti? Has vuelto ya de Kiev, recuperación, descanso, a seguir potenciando el tema de los músculos. ¿Qué objetivos más tienes de aquí en masa? Mira, si me preguntabas esto hace una semana, te hubiera dicho que no quiero volver a ver una barra el resto de mi vida. Pero es imposible. Sí, porque van pasando los días y ya está picándote todo para esperar el nuevo cronograma del 2019. El 2019 se nos vienen lindos eventos como GPA. Tenemos el primer iberoamericano en Portugal en marzo. al cual ya no voy a asistir porque ya no me da. El mundial va a ser en el Brasil. Ya. Y el clasificatorio nacional y demás va a ser acá en La Paz. Así que ya de adelantado estás invitado. Perfecto, vamos a estar ahí. Va a ser un lindo evento. Vas a ver gente que te mueve alrededor, más de 300 kilos, más de tres veces su peso corporal. Como en realidad yo ya he logrado hacerlo también. Yo te estoy levantando 150 kilos en peso muerto y yo peso 53 kilos. ¿Cuánto mides? Unos 60. Unos 60. O sea, realmente hay que tener la potencia. ¿Desde qué edad te dedicas a esto? ¿Cuántos años ya estás con el tema de la potencia? Yo empecé a esto muy vieja. Este, yo soy una máster orgullosa de 44 años de edad. Yo empecé en el deporte a los 35. Wow. Yo en realidad soy ingeniera, agrónoma de carrera. Yo decía hasta docente en la universidad, imagínate. O sea. Pero amante de la potencia. Y no, era la persona más vaga del mundo. Pero aquí están los frutos. Y aquí estoy, sí. Ya para ir cerrando la entrevista, Liz. Si te diera a escoger, no sé. Hay un incendio, hay un temblor. O lo primero que tienes que sacar de todo lo que tenemos en la mesa. ¿Qué es lo que sacarías primero? ¿Cuál es la que te ha costado más? ¿La que agarras y dices? Pucha, este es mi bebé, este es mi orgullo. Y a mí me has costado, pero sangre, ¿no? Me imagino que todos te han debido costar sangre, sudor y lágrimas. Y mucha inversión. Pero de aquí, lo que tenemos en la mesa. ¿Tú qué rescatarías? ¿De las medallas, los trofeos? No, pues la de Kiev, Ucrania. ¿Cuál es la de Kiev? ¿Me la muestras? Esta. Qué linda. Aquí está. Mire, qué tal. Esto es esfuerzo, esto es trabajo de nuestros atletas. Los atletas que se animan a ir a veces solos contra el mundo a cruzar el charco. En el charco tienes muchas horas de viaje y tienes que adaptarte también al uso horario, que son cinco o seis horas. Y aquí está, miren las banderitas. ¿Sabes que hubiera estado incluida Bolivia si mi visa salía a tiempo? Hubiésemos tenido aquí la bandera. Liz, yo te agradezco mucho por haber venido. Yo agradezco mucho tu esfuerzo. Los atletas como tú, pues valen el doble y el triple. Y esta medalla es realmente el fruto a tu esfuerzo, es el fruto a tu trabajo. Es el fruto a la dedicación que quisiéramos tener en todos los deportes. La inversión, el tiempo. El preguntarte muchas veces, ¿qué hago aquí? ¿Por qué he venido? Ya ni modo, voy a salir, le voy a dar con todo. Y aquí está, esta es la presea para animarte a luchar y a seguir y a estar siempre presente y vigente. Liz, esta es tu casa, cuando gustes, estamos siempre para la cobertura, estamos siempre para invitarlos. Y pues bueno, que no sea ni la primera ni la última. Liz, muchas gracias por habernos visitado. Luis, muchísimas gracias a ustedes. Y ya sabe, me tiene que quedar ahí unas clases. Y dar dietitas, sí. Para enero vamos a ponernos a punto. Ha estado con nosotros Liz Angulo, campeona mundial de potencia por GPA Alianza. Nosotros.